Ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieren apagar? Que no les bastó tanto dolor O lo que quieren es que mueran por amor Ay, no, ya no No quieran más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y allá me duría Si por amarte hice buquería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería Ay, amor No quiero más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía